Mi tirada total Amén 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 terror vamos a decir tenemos con nosotros a gente que me acompañó en la expedición, tenemos a Faust, tenemos a Nutria que saluden chicos los dejamos buenas noches y tenemos como agregado un invitado especial a nuestro querido Vardo del D&D que hoy viene a ser de jugador hola Puel holis, como dicen, que les va a Lu como se va aprendí una palabra en francés y la vamos a repetir todo lo posible todo lo posible como extra, agradecer a Lu por el overlay que está hermoso y a Ani con el maquillaje y la producción que tiene encima Puel que es una locura también y bueno sin más ya podemos prepararnos para ver la intro y dar comienzo a esta aventura las tres que nos vamos a hacer Gracias por ver el video 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 Soy yo ¿Qué vienes a buscar? Vienes conmigo ¿Qué? 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 No, ¿Qué? No, ¿Qué? ¿Qué? Empiezan a sentir la lluvia que les va golpeando y los va molestando excesivamente. Es bien molesta esta misma. Y pueden ver el panorama del exterior. Totalmente oscuro. Totalmente en negro. Lo único que se puede distinguir es lo que ilumina cada tanto el reflejo de los truenos, de los relámpagos que tiñen el cielo. Ven a la tripulación, empezará a mover los barcos salvavidas. Y el capitán se les acerca, los mira, y dice, cargate a estos dos y llévalos a la isla. No sé por qué no está prendido el faro. Qué molestia. Entendido. Acabamos de chocar contra algo. ¿Algo más? ¿Vendrá alguien más con nosotros? No, eh, llévate estos rápido. Antes de que se ahoguen, que tienen que dar informe. Está bien. Ustedes dos, preparen un bote salvavidas. Nos vamos. Señalo a dos cabos cualquiera que preparen el bote, así nos podemos subir nosotros tres. Hablando de informe, todo el trabajo se queda en una habitación. ¿Lo puedo ir a buscar? No. Si chocamos contra algo, no creo que nos quede mucho tiempo. Hay que apurarnos. Vos vas a ver que él se va a poner a hacer su tarea de decirle a otro lo que tiene que hacer y se va a concentrar en eso. Esto quiere decir, Arnel, que no te está prestando atención a vos. Sí, como sé que no voy a salvar años de investigación, me pongo a tratar de, lo que sé de memoria, copiarlo en la libreta. Sé que me pongo a escribir nombres raros con clasificaciones, dibujar árboles filogenéticos, dibujar animales, resaltar estructuras, un montón de mierda que no entienden. Pero así como desesperado, por salvar, aunque sea un 1% en la investigación. Todo eso bajo la lluvia. Sí. Primera vez que pierdes todo. Bárbaro. Yo te estaba dando la posibilidad de escabullirte e ir a buscarlo, pero tomaste la decisión de... Tengo un sigilo de mierda, si me escabullo me muero. Me tropiezo con una piedra y muero. Bárbaro. Entonces vas a poner a escribir lo más rápido posible y te vas a concentrar en esto. Si no es mayor problema, me saco la galera y le tapo un poco la lluvia para que no se le moje demasiado la libreta. Y mientras tanto, espío un poco a ver si encuentro cualquier cosa de información. Algún nombre que me recuerde a algún objeto antiguo o algún componente de artesanía de alguna región. No sé, cualquier cosa que pueda llegar a servirme. Viviendo de animales. No estoy anotando nombres comunes. Animales extraños, exóticos. Solo estoy anotando nombres taxonómicos, así que no vas a encontrar nada reconocible. Excelente. Mientras que cuando me pones te digo, ah, gracias Roberto. Ya sé por lo que llamaba Roberto, pero mi personaje no sabe. Roberto, el marco lleno de franceses. Sí. Y les voy a ir ubicando un poco en espacio-tiempo. Ustedes están volviendo, como les había dicho, del este. De alejarse y acercarse a la isla de Georgia del Sur. Y ahora mientras están volviendo, dentro de todo, con un poco de búsqueda, podrían saber que se están acercando a las islas de los estados. Pero, la isla de los estados se ve más a la lejanía. Un poquito más cerca, hay una islita mucho, mucho más chiquita. Que pueden ver ahí, que está perdida. Que dice, lo tienen como una isla de observación. La isla del observatorio. Y... Vas a ver cómo a estos dos cabos se les empieza a trabar con lo que están bajando. Y se empiezan a empujar entre ellos. Echándose la culpa de este trabajo, de que se están mojando, de que el agua está cayendo muy fuerte. Se empiezan a insultar, a empujar entre ellos. Voy a acercarme a los dos cabos. Ajá. Voy a acercándome. Hago ruido al pisar. Chaplás, chaplás. Por el agua. Sí. Ustedes dos, sed útiles. O tendré que hacer vuestro trabajo. Dejad a ver... ¡No te decimos de trabajo! Voy a empezar a encargarme yo de lo que tendrían que hacer ellos. Bárbaro. Te vas a encargar vos de esta parte de... Vamos a decir... Mover un poquito esto. No es algo que te complique mucho, entonces lo vas a terminar de hacer. ¿Ves cuál es la falla? ¿Ves que se había trabado algo? La típica palanquita que sirve para evitar que baje. Bueno, se les había trabado y no se estaban dando cuenta, entonces no la sacaban. Lo único que hiciste fue hacer... ¡Pak! Y el barco baja. El bote baja. Uno de ellos dos te extiende la soga. Esta soga... Esta escalera es soga. Está atada a algún lugar ya. Eh... Sí. Está atado a... El borde del barco. Voy a... Extender... Extender... La... La escalera de soga. Mirar a... Las dos personas que tengo que escoltar, lastimosamente. Bajad. Subiros al bote salvavidas. Yo iré al final. ¿En qué estado está el mar? Agitado. Agitadísimo. Sí. Pero... Lluviendo. Vos estás notando como todos detrás tuyo están corriendo. Y ves a uno venir y tirar un baldazo que cuando lo tira, queda en la cubierta. Quiso apuntar hacia afuera y hace... Y le... Lo tira a la cubierta. Pero a media vuelta, Nick prestó atención y va... Desaparece. Pareciera que está entrando agua por algún lado. El barco tampoco es seguro. Vamos, Ormel. Tenemos que retirarnos. Hay que usar los otros músculos ahora. No tanto los de la cabeza. Guarda la nota. Cierro la libreta. La guardo como si mi vida dependiera de ello. ¿Dónde estábamos? No estoy seguro. ¿Qué isla es? Vamos a la isla de los estados. Oh, qué triste. Si estuviera un poquito mejor el clima, podríamos haber visto delfines. Bueno. Me subo al barco. Lo sigo. Entonces primero va Jarmel. Y al ser el primero, va a tener la complicación de... ...tener que pararse firme en este lugar donde está todo, vamos a decir, patinoso. Así que te voy a hacer una petición. Y vas a ser el primero en tirar en este one shot. En esta aventurita. Y te voy a pedir que me tires una constitución. Para ver si te podés mantener en pie mientras haces esto. La primera tirada. Armel. Sí, sí, espérate. Voy contando que en las paredes... Esto es Cthulhu. Perdón. En Call of Cthulhu. Se hace tirada, se tira un dado de 100, un dado porcentual. Y tiene que quedar por debajo de una dificultad que ya es algo que se marca en la hoja. En este caso, Armel tiene arriba de toda esta constitución. Tiene un 70, o sea, tiene bastantes posibilidades de superarlo. Pero todo puede salir mal. Ahora, constitución, ¿cierto? Sí. Tiene 5 rojas. Ok, éxito. Y es un éxito. Bien. Si se estuvieron fijando, pueden comprar inspiraciones para esta gente y para mí. Para ellos y para mí. Y en el caso de que ellos decidan gastarlas, les va a dar la posibilidad de modificar el decimal de esta tirada. En este caso el 36, lo que cambiaría sería el 3. Por algo que esperamos que sea mejor. Si no, bueno, perdiste la inspiración. Empiezas a bajar. Tus pies van. Estás pensando en lo que estás anotando. Te viene la cabeza. ¡Ay, no puedo ver delfines! Y medio distraído, medio con lo justo. Apoyás un pie, luego el otro. Te clavas. Y te sentás. Y ves cómo baja despacito François. Y él ya no va a requerir tirada. Porque al estar vos, el barco ya está un poco más fijo. Igual se va sacudiendo. Te estás mojando. Tanto por lo que viene de arriba, como por lo que viene de abajo. François. Vos bajás. Y te sentás al lado de él. No creo que tampoco hayan pingüinos en la tormenta. No, se sabe mucho de ellos. ¿Horca? No, tampoco. Si no hay pingüinos que van a amar haciendo la horca de acá. Los marinos deben estar durmiendo. No, dudo que veamos algo interesante aquí. Armel, ¿sabes qué peligros puede haber debajo del agua en esta zona? O sea... ¿Un coral? ¿No creo que nunca había salido a cazar con este clima? Tampoco creo que un lobo marino... No creo que hayan aves tampoco. Miro al cielo que está... ¿Negro? Cayendo olas del cielo también. No, así que no, no, no. Debería ser un viaje... Si no se hunde, debería ser un viaje tranquilo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Has hecho algo de bajar? Voy a bajar. Al momento que estás bajando, ves como uno de tus compañeros que está así corriendo... Está acercándose a ustedes. Tiene algo en la mano que parece que se le está por pasar. Y cuando está haciendo esto, el barco se inclina. Y vos ves como lo que tenía en la mano se le cae hacia atrás. Golpeó uno de los globos. Y él se va y cae. Escuchás el plaf de él cayendo hacia el agua. Tu tarea sigue siendo la misma. Pero podés elegir. Ir a ver qué le pasó a este chico que ves como el barco empieza a inclinarse. Si el barco se inclina, quiere decir que... Se está unida. ...lo que está en el costado... Se le está haciendo medio encima también un barco. Pregunta. Sí. ¿El que estaba cayéndose tenía un balde en la mano casualmente? No. ¿Se puede ver qué tenía en la mano? Tenía una especie de caja chiquita. Que la pudiste ver, la pudiste prestar atención. Pero cae y cuando está por caer pareciera que se rompe un poco y va al agua. Listo. No importa. Entonces voy a empezar a... Voy a agarrar los remos. Voy a mirar a mis compañeros. ¿Quién parece más capaz de usar un remo? Probablemente mañana en las rocas podamos ver nutria. He oído que por acá también hay nutria. ¿Quieres sobrevivir? Ah, sí, cierto. Remo, remo, remo. Y agarro el remo. Está bien. Y vamos a remar. Bien. Rima como si tu vida dependiera de ello. Porque probablemente lo haga. Van a estar los dos. Van a tirar los dos en conjunto. Y vamos a decir que nos vamos a quedar con la mejor. En lo que es manejar bote. Manejar bote. En adicional, manejar bote. No son buenas tiradas. Creo que voy a usar la inspiración. ¿Ya? ¿Estás seguro? No lo sé. No, 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 no. Me quedo con eso. Esto lo único que va a llevar es que van a tardar mucho en hacerlo. Todavía no van a morirse por culpa de esta doble falla. Pero, mientras van avanzando, el barco se va llenando de agua. Esto es caro. No, 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 no. El barco se va a sacar tantos ochos el martes. Sí. Ophelia le fue de maravilla en todo. Y este hueón se va a ahogar. Bien. François va a agarrar su galera y va a empezar a sacar el agua. Pero no es la gran cosa. Tiene un tamaño grande. Lo que va a terminar sacando es una cucharita cada vez que pasa el cozo. Está más yendo al gimnasio que otra cosa, realmente. ¿Hay algún balde, algún equipo estándar en los botes? Bastante que tenemos remos. Claro. Sí. Bastante que tiene remos y no tiene que estar uno bataleando afuera. De casualidad, su set tiene algún tipo de casco mejor que la galera, más rígido. Un cajaco, un chiste. Bueno, entonces sigo con la galera. Perfecto. Vamos, un chico. Bárbaro. Ahora. Ustedes no están yendo, como les dije, a la isla de los estados. Están yendo a la isla del observatorio. A la isla donde debería estar el faro. No te prometo nada, Bachi. Y empiezan a avanzar de a poquito. Si se puede ver, está el cosito ahí al costado de lo que es el barco. Y esto de a poco empieza a acercarse. Ustedes de a poquito se van a ir acercando a esta isla. Y cuando se están acercando, empiezan a poder distinguir lo que es el faro. La estructura de la casa, la estructura de este lugar que principalmente es una construcción que sale estirada hacia adelante. Y de ahí sale hacia arriba algo que duplica el tamaño, la duplica a la altura que claramente es el faro que no está brillando. Y ahí tal vez el nombre de que esto se llame el faro sin luz. Si el faro tuviera luz, el nombre tendría que ser el faro con luz. O el faro directamente. O el faro. Claro. El problema es que tanta tardanza en remar hizo que el barco ya esté inclinado. Y en un momento sienten como... Y ven como un pedacito de fierro asoma por entre medio de las piernas de... No me acuerdo el nombre. De Francois. Que estabas pasando tu galera. Se te traba un segundo y ves un pedazo de fierro que te frena. Y ese pedazo de fierro claramente también está frenando el bote. Y ese pedazo de fierro es un pedazo de fierro y me emociono. Voy a ver qué es. Veo que es solo un fierro y fue como... Bárbaro. ¿Qué van a hacer? ¿Sabéis notar? No es el cuerno de un normal. Trato de empujar ese pedazo de fierro. Trato de agarrarlo. Me saco... Sí, no, no. Rapidísimo. Trato de agarrar el fierro y empujar hacia abajo. No sé. Agarrándome con el bote. Hacer como... A ver si con pura fuerza sale. O por lo menos se mueve. Como paréntesis, y en voz muy baja le corrijo que... Tampoco hay normales en esta zona. Bárbaro. Hacemos una tirada de fuerza. Y por favor... Ay, esa expresión. Tirame... Iba a decir que lo tiras con penalizador, pero ya está después. Lo que es suficiente. Otro negativo. Se me está empezando a caer la venda de a poquito. Cuando haces esto, claramente no podés. Empezás a hacer fuerza, cerrás los ojos, ponés una pierna encima, la otra al costado. Empezás a agarrarte del bote. Empezás a agarrarte del hombro de su set. Para también empujarte. Él te mira... Ya se dio cuenta que eso no va a salir. Y cuando haces fuerza, se te patina el pie. Y el barco... Está balanceante. Lo que significa que vos, trastabillándote, haces... Y para el agua. Ven, caerá, François. La galera de François queda en el barco. Eso es positivo. Me pongo la galera. Claro, claro. François, caes al agua. ¡Ayuda! Trato de acercarme al bote, trato de respirar. Le acerpo un remo para que se agarre. Lo agarro. Lo iba a decir eso, pero mi compañero le hizo antes. Entonces me quedo mirando para el otro lado a ver si salgo algún pescadito. No. Lo agarro y tiro. ¡Ayuda! Vas a poder subirte. Vas a poder agarrarte de esto. Y vas a quedar con la mitad del torso. La mitad del cuerpo. El torso, la cabeza, los brazos. Arriba del barco y las patas colgando y mojándose. La parte de adelante también se te está mojando. O sea, que llueva... Hay la misma cantidad casi ya de agua dentro del bote que afuera. Ahora nos toca el ataque. Mientras estoy agarrado... ¡Dame un segundo! ¡Agárame la mano! Le pido a suerte. No puedo subir, pero bueno. Le doy la mano. Y trato de... Me sostengo en los anteajos con la otra mano. Y trato de ver por debajo del bote. A ver si se ve. Si se ve qué es lo que nos está deteniendo y atravesando. Un trozo de chapa atravesando el bote. Sí, pero capaz que está agarrado algo súper gigante o no. Un barco hundido. Lo ves. Al estar cerca de una isla ya empieza a ver piedras. Este trozo de hierro. Que es lo que vos distinguirías como un sobrante de alguna construcción. Una vigueta de metal que... Ahí quedó. Sale. Tal vez... Se desprendió de algún lado. Se desprendió del barco. O alguien la puso como forma de trampa. Y eso está incrustado... En la tierra y las rocas que están cercanas. No obstante. El barco con un agujero. Por más que vos saques... El hierro... El agujero ya está. El barco se va a ir para abajo. Es más. El pedazo de ese hierro tal vez lo está todavía atando. Y... ¿No podemos hacerle a Jack Sparrow de... Con una pata en alto... Y llegar al muelle justo mientras se hunde el barco? No, si el barco no se mueve. El bote está quieto. El detalle. Me levanto... Me levanto de ver esto y les digo... ¡No nos vamos a mover de aquí! Por eso dije que hay que nadar. Nadale, Isla. Tú. También. Iré detrás de vosotros para llorar. Me levanto... Trato de proteger lo más posible mi libreta contra mi cuerpo. Y salto al agua. Bárbaro. En el momento que veo que ellos tienen un poco de ventaja... Ahí salto al agua. Como para poder ir empujándolos y gritándoles desde atrás. En caso de ser necesario. Con mucha ira interior. Dentro de todo son un par de metritos. No es que tienen que nadar... 20 metros. Van a poder llegar. Pero quiero ver qué tan ha agotado. Así que tírenme cada uno de ustedes. Nadar. No se trata. Consulta si meto la cabeza debajo del agua y abro los ojos. ¿Ve algo interesante o solamente oscuridad eterna del vacío del océano? Ahora sí voy a usar la inspiración, ¿eh? Ahora tiene sentido, porque es un fallo, es un 95, es un fallo... Ok, ok. Bien. Ahora es un fallo normal. Es un fallo normal. Bueno, gente, a ver, avísenme si no quieren llegar a la costa. Si querían morirse acá, lo hacíamos fácil. No, yo voy a tener éxito, ¿viste? Por un poquito. El biólogo marino está un poco más capacitado para nadar que los otros dos. Y lo ves como nadando como pueden. Entonces vas a ver como François se tira a nadar, se da media vuelta, agarra el sombrero. Y ahí empieza a remar, el sombrero se le va saliendo, entonces se lo va acomodando. Y cada vez que se lo acomoda, gasta un poco de la mano, entonces va un poquito hundiándose. El que se quedó rezagado, pensando que iba a poder nadar mejor que ustedes, no es tanto así y va casi último, va llegando con lo justo. Vos, en cambio, te tirás y estás como un pez en el agua, totalmente cómodo, totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Y te tomás un tiempito, ya que ves que ellos van a tardar en agachar la cabeza y mirar hacia abajo. Lo cual no es algo bueno. Porque cuando agachas la cabeza, mirás hacia el agua, ves algo que claramente no debería estar ahí. Ves una figura humanoide. Sí, como digo, hombros anchos, brazos largos, patas también largas. Un cuerpo ligeramente escamoso que empieza a levantarse, pero está nadando con toda la comodidad del mundo. Le ves la cara, parece que le hubieran incrustado la cabeza de un pez, pero de una piraña por los dientes que dejan ver, al cuerpo de un humano. Te está mirando, pero no se está moviendo. Y con el mínimo movimiento de sus pies y sus brazos, se mantiene ahí donde está, totalmente cómodo. En cualquier momento le tendría que estar fallando la respiración, pero esta cosa está cómoda. La vista es muy fea, te sorprende y te aterra. Te llega un escalofrío al cuerpo. Así que vas a tener que hacerme una tirada de cordura. Hombre pireña sentado de pana. No, en la parte de arriba, en el centro, más o menos. Arriba en el centro. Abajo están tus puntos de vida, abajo están los puntos de magia que no los vamos a usar. Y abajo cordura. Y abajo cordura. Ah, perfecto idea, ahí está. Tengo que ver ese documento fiscal. Vamos, vamos. Estás por gritar, pero te das cuenta que estás bajo el agua, un poquito sumergido. Entonces, cerrás y empezás a nadar bastante más rápido. Ya no interesa ver si hay pescaditos cerca de esta criatura, nada. Si a tus compañeros les pasa algo, ya problema de ellos. Va a ser el primero de todos en llegar. Apenas llego a tierra, nada más salir del agua me pongo a dibujar esa fea. Bárbaro. Controlándote un poco más, vas a ponerte a dibujar. Ahora, te está lloviendo y todo lo que estés dibujando se está mojando. No, me da lo mismo. Es mejor que no dibujar nada. Nada de especie, nada de especie, nada de especie. Los demás van a llegar muy con lo justo. El aire ya les empieza a fallar. Cuando se tiran, ustedes no van a llegar al muellecito como llega él, que ahí se levanta y ahí queda cómodo. Ustedes van a llegar al costadito donde está la tierra y se van a empezar a respirar con lo justo. ¿Estamos todos? Me mandé por todo, no menos de lo que me imagino. ¿Se ve el barco? Sí. Un barco de costumbre es una cosa cónica hacia abajo. Y después viene cortado. Tipo, algo así. Bueno, el barco está algo así. ¿Bien? Toma, el cabrón. Está medio torcido. No debería estar así el barco. Está lloviendo. Y entonces ustedes tienen esta especie de caza, faro, bunker, lo que sea. Que no tienen ni una sola luz prendida. No sé. Te das vuelta y al lado tuyo, donde está casi tu cabeza, hay una pata. O una huella, mejor dicho. Una pata era como mucho. La huella es un poco rara. Porque cuando ves la huella tiene un tamaño considerable, tal vez el doble de tu pie. Y tiene solamente tres dedos. Tres dedos que donde terminan, pareciera que se incrustan un poco más. ¿Y si vamos un poco a resguardo? Al lado de esta hay otra huella. Idéntica. Que empieza a perderse. Pero avanza en el sentido en el que ustedes tienen que ir. Ok. Ranzuá habla. Dice esto. Llámalo. Llámalo al otro. Esto es algo que debería saberlo. Es biólogo, marino, algo así. Un poco. Esto debería saberlo. Y mientras estoy diciendo eso, estoy como manipulando un poco la pistola. Como no sé si tengo que ya desenfundar. Estoy dudándolo en este momento. Estoy probablemente ya le saqué el seguro y la tengo la mano en la empuñadura, pero no la saqué todavía. O sea, ellas no la estarían viendo. Ellos la ven porque está en el cinturón, en la parte de afuera del cinturón. Ah, bárbaro. Está dando una especie de orden mientras muestra el revólver. Y te dijo a vos, Ranzuá, que vayas a buscar al otro. Y te vayas a ir para otro lado. Perfecto. Y mientras tanto estoy tratando de clasificar al hombre pescado sentado de panes. Estoy así como, ok. Su cabeza parecería de alguna especie de, no sé, género de pirañas. Quizá Cerrasalmus. Podría ser. Sin embargo, los Cerrasalmus no tienen extremidades así. Armel, en un momento te tocan el hombro. Ah, ya, es mi compañero. Armel, vamos a buscar techo. Que no se te hagan trizas esas notas. Que no te parta un rayo o una bala. Vamos. Ah, ya, ya, ya. Y mientras voy con después más collano encima por la bajada. Sí, sería como una especie de Cerrasalmus. Pero con algunos brazos de primate. Cuando Armel se acerca lo suficiente a mí. Lo miro fijamente. Armel. Dime qué son estas huellas. Es que tengo el arma en la mano. Sí, sí, sí. Tiro zoología. Eh, zoología. Bueno, dale. Me parece que lo estás buscando con ese tipo de conocimiento. Ok, para empezar. ¿Es bípedo o cuadrupleo? Es bípedo. Ok, es bípedo. La forma de los dedos. O sea, son tres dedos ya. Pero, ¿cómo se dice? El punto ese extra que parece que se clava. ¿Vos te das cuenta que podría ser claramente una garra? Ok, tiene garras. ¿Tiene alguna como tipo de marca que indique si son como escamosos? No. Ok, dale. Y como de qué tamaño eran? Y la huella debe tener unos 50 centímetros. Ok, me pongo a verlo. A ver, garras. Está algún rapaz muy grande. Podría ser. No sé qué otro animal bípedo con este tipo. Con garras en los dedos. Ahí en esta zona. Y es momento de que se empiecen a apurar a entrar porque la lluvia ya se empieza a hacer muy fuerte. Empieza a aumentar la cantidad de relámpagos y truenos. Voy siguiendo estas huellas hacia el faro. Arma en mano. Está detrás de mí. Si esto no lo conoces, ha de ser peligroso. Definitivamente es peligroso, si no, no tendría guerra. Pero en volada podría ser alguna criatura, no sé, carroñera. También existe la probabilidad. Si es carroñera, ¿por qué parece que va hacia un lugar donde habría alimento? Porque cualquier criatura que coma cualquier tipo de cosa iría a un lugar donde hay alimento. ¡Armel! Tengo que dar por hecho que esta cosa se comió a quien estaba en el faro. Porque si no, el faro estaría encendido. Ah, bueno, es un buen punto. Repagaros para ver un cadáver. Me sorprende que mi compañero sea como tan... Ah, sí, huella rara, definitivamente una criatura que se comió un algodón del faro. Dijiste que era bípedo y dijiste que era grande. Pero, o sea... Bien. Bípedo y grande. Los pájaros son bípedo. La gallina es bípeda y tiene garras. Pero no tiene patas del tamaño de una cabeza. Ustedes van a empezar a avanzar, van a empezar a dirigirse hacia este lugar. Buscando la entrada. Y ahí van a distinguir como las huellas no se dirigen tanto hacia acá. Sino más hacia esta arbolera, este bosquecito. No estamos viendo nada, Adrián. No estamos viendo nada. No, no, es que no tienen que ver nada. Ah, ok. Ustedes van a ir hacia acá, pero las huellas se dirigen hacia acá. Eso quise decir. Bien. Vamos, pack de tontos. Que si no los agarra el monstruo, les agarra la neumonía. ¿Qué monstruo? Es solamente un pájaro. Martillo el arma. Para tenerla preparada. ¿Bárbaro? Apogados. En el momento que veo que las huellas se desvían del rumbo al faro, voy a apuntar directamente al faro. Voy a ir directo al faro. Veo que las huellas se desvían. Sí, y las huellas no van hacia el faro. Van hacia otro lado. Ok. Ir al faro. Iré justo de tu respuesta. Ah, perfecto. Somos la cagnada. Muy inteligente. Exactamente. La cagnada apaga algo que está fuera del faro. No, por lo tanto voy dibujando las huellas. Voy comparándolo con los dibujos medio borrosos de otras huellas de otra especie de ave. A ver, en efecto no es una gaviota. Pelicano tampoco. No, tampoco es un pingüino. Esas huellas deben ser más grandes que un pingüino. ¿Te están dividiendo? No, no es más grande que un pingüino. Bueno, depende de la especie de pingüino, pero... No creo. Contéstenme. No se están dividiendo. No, solamente estoy dejando que ellos avancen un par de pasos hacia el faro, mientras yo voy a lo mejor un metro por detrás. Claro, bueno. Una cosa así. Van a poder llegar al faro igual sin dificultad. Cuando se estén acercando a esto, van a distinguir que la puerta del faro está ligeramente abierta. Ok, voy a descartar el águila también porque no abren puertas. Vale, bueno. Eso es, Ed. Harías el honor de golpear a la puerta. Voy hasta la puerta. Está abierta... Está abierta como... En tornada. Sí, en la... En tornada. Ok. Con el arma en las manos. Sosteniéndola con ambas manos, el arma. Voy a con el pie darle como un toque, como para que termine de abrirse. Le das el toquecito, pero lo que la traba es un montón de barro que ves que tiene debajo la puerta. Como si hubiera estado evitando que la lluvia entrara, 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 entrara... Y se terminó estancando en ese lugar. Entonces tu posibilidad de entrar es meter el cuerpo o pasar de a uno. Todos juntos no. Voy a abrir la puerta... Voy a volver a guardar el arma. Y abrir la puerta como para que podamos pasar directamente. En vez de pasar de uno a uno. Bien. Yo me voy poniendo atrás de su set en todo momento. Y como mirando hacia atrás, en especial hacia el bosque. A ver... Por cualquier cosa. Bárbaro. Entren. Y este pasillo que ustedes ven, está totalmente apagado. No hay una sola luz prendida. Es un pasillo que se extiende hacia adelante, lleno de hojas, lleno de barro. Pero este barro no tiene ningún tipo de huellas. Cuando acercás un poco la cabeza, podés distinguir como unos metros adelante, hay el típico perchero pegado a la pared. Y ahí se pueden ver dos impermeables. Falta un tercero. Debajo, botas de lluvia. A una de esas botas de lluvia, a uno de esos impermeables, le faltan las botas de lluvia. Por lo tanto, hay dos impermeables y un par de botas de lluvia. Y hay una especie de linterna. Chiquitita, apagada. También en el piso, al lado de las botas de lluvia. Agarra la linterna. Zanzuá ve esta posibilidad, se adelanta a su ses y termina siendo realmente el primero en empezar del todo. Agarra la linterna. Y la termina prendiendo. La prendo tapándole la luz. Bien, perfecto. Controlando la cantidad de luz que sale. Sí. Bárbaro. Y les susurro, o sea, les hablo bajito porque la lluvia sigue estando afuera. Vamos, adelante. Pasen. Iré avanzando. La lluvia no ha disminuido. Incluso ha aumentado a cada minuto. Parece que la tormenta ya está encima de la isla, encima de toda esta zona. Paso y dejo la puerta abierta en caso de que el pajarito quiera salir de ahí. Exacto. Cuando van entrando, pueden distinguir cómo hacia adelante se ven unos escalones. Pero hacia los costados, hacia tu izquierda, tenés una puerta, la cual está cerrada. Y ves una puerta a tu derecha, la cual también está cerrada. Esta, y esta, están cerradas. Los escalones acá, y esta es la única puerta. No estoy viendo el mapa. ¿No estás viendo el mapa? No, estoy viendo negro y más negro. Prueba a bajar o subirla. No, veo negro y más negro. ¿Voy a recargar? Poner, recargar, porque si lo demás estás viendo... Ok, ok. Lo que voy haciendo igual mientras vamos entrando es sacudir un poco la galera. Me saco el saco, lo estrujo un poco. Lo vuelvo a poner, lo mismo con la... Trato de sacarme un poco la cantidad de agua inmensa que chupó la tela. No termina siendo suficiente, va a seguir cayendo esa agua encima. No es... Necesitas mucho más. Sí, sí, sí. Pero para sentirme un poco menos pesado, un poco menos pegoteado. Bárbaro. Muchachos, encontré una linterna. Pero miren la cantidad de elementos que hay por aquí. Parece que alguien salió de paseo. O al menos dos personas. Parece que... ...alguien habrá salido con todo. Y otro no tuvo tiempo. Si tuvieras que eliminar, alguien salió cuando empezó la lluvia solamente con las botas. Y otra persona salió cuando ya estaba más fuerte. Si no, ¿por qué dejarías todo el otro detrás? Y si en vez de pensar en escenario trágico, no ha empezado la idea de que el hueván del faro estuviera, no sé, medio mal de la cabeza. ¿No han habido historias de los sujetos que en el faro pasando tiempo solo se vuelven locos? Sí, pero son tres. No está solo. Pero tres sujetos solos en un faro también se pueden volver locos. Es verdad, no serían los primeros. Eso mismo. Tampoco creo que eso sea de gran relevancia. Primero hay que ver. Hay que entrar y ver exactamente qué le pasó al faro. Sí. Ya luego podemos... Sabemos que alguien no salió con su equipo también. Suena una idea para una película muy buena. Entrando un poco. Distinguen que la puerta de acá. La puerta de acá a la derecha. Izquierda, perdón. También está abierta. Lo que quiere decir que hay dos puertas lejanas, abiertas. Y dos un poquito más cercas, totalmente cerradas. ¿Qué van a querer hacer? Espera un momento. Y con la linterna apunto al piso. Y trato de ver si hay huellas, por ejemplo, de alguien que haya entrado de afuera con... Y manchado de barro. Si hay algo que indique si hubo circulación hace poquito. Seguimos huellas de pájaro, dicen, porfa. Bárbaro. Bárbaro. Vas a hacer esto, vas a revisar. Vas a pasar la linterna, ocultándola con la mano, despacito. En particular, no quiero que la luz entre en las puertas abiertas, tampoco, ¿no? Bárbaro. Vas a hacer un vistazo de izquierda a derecha. Y cerca tuyo no distinguís nada. Ves un poco más mojado en la zona cerca de las puertas abiertas. Un poco más de agua, de líquido, en esa zona. Hasta, incluso, tal vez un pequeño charco, como si se hubiera caído un vaso de agua. Bueno. Tratamos de encontrar a ver si hay alguien o... O nos quedamos aquí en la puerta todo el día. Veamos que hay en las puertas abiertas. Probablemente sean las habitaciones de las que se fueron. Perfecto. La persona más entrenada debería ir adelante. Y le doy la linterna. Estoy usando un arma, iluminaturo. ¿A dónde van a querer entrar? La habitación de la izquierda, voto yo. Perfecto, vamos. Hay dos habitaciones. O dos puertas, mejor dicho. La puerta abierta, ¿no? La abierta del izquierdo. Perfecto, acá. Empiezan a avanzar despacio, con cuidado. Momento. Cuando pasamos por el lado de la puerta cerrada, trato de acercarme, sin tocarla, pero de acercarme a ver si escucho algo. Aunque el ruido de la lluvia seguramente lo tape todo. Pero... Bárbaro. Bien. Si no me equivoco de versión, está la tirada de escuchar. Está. Pido también por la endijas. Perfecto. No me equivoqué de versión. Tirame a escuchar. A ver... ¿Dónde está esto? Está otra lengua. Y empezás a bajar y ahí lo encontrás. En el centro... Ahí está. La lluvia es muy molesta y tener la puerta abierta cerca de ustedes evita que puedas prestar atención a los sonidos. Miro a mis compañeros y les hago. No esperamos todos. Sigamos. Vamos. ¿Tienen control de los tokens? Sí. Perfecto. Empiezan a avanzar lentamente. Y ahí distinguen. Que lo que parecía ser agua, líquido, lo que les dije que era de un vaso. Tiene un color... Un tanto rojizo, vamos a decir. Un toque carmesí. Y mientras va manchando este suelo... Este piso blanco... De la cerámica o la baldoza más común que encontraron. ¿Se dan cuenta que esto no es agua? Sino que es sangre. ¿De quién? Buena pregunta. Pero vamos a ver de eso después de la pausa. Vamos a hacer una pausita de un par de minutos y después definimos qué es esto, qué pasa. Ay, qué nervios. ¿De quién será? ¿De quién será? No, no, nunca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y son... Son monedas. Monedas... Con... ... 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 Me quedo un poco detrás, esperando a que ellos suban apuntando con el arma al lugar de donde vienen esos sonidos. Vos te quedas apuntando hacia el coso y esperas que ellos entren por lo menos a estos escaloncitos. Sí, mínimamente. Que pongan un pie arriba de cada coso y yo me quedo aquí mirando para dispararle a cualquier mierda que haya roto esa puerta. Armell, ¿te juntas con él? Sí, me junto con él, pero te trato de no perder de vista tu cuerpo y mantenerme un poquito alejado de esto porque no voy a ser contagioso. Bárbaro. Perdón, me acerco a los cuerpos y trato de ver si hay algo, alguna prenda, alguna gema o anillo o pertenencia que puedan llegar a tener, porque el cuerpo no, que me haga pensar en Cassidy. Que me haga, a ver si alguno de estos es Cassidy se transformó. No, 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 ninguno te parece ser Cassidy. Bah. Si esto puede pasarle a una persona, podría tranquilamente ser Cassidy. Claro. Pero... Sí, pero viendo que tienen ropas humanas, digo... Casi de costo de estaría vestido más sarapastrosamente, estaría más... Menos trajeado, más ropa cómoda. Claro. Algo con lo que poder salir corriendo, escaparse de una situación, no un traje que le complicaría levantar la pierna, dar saltos y esas cosas. Él estaría listo para tirarse incluso el agua e irse nadando hasta el continente. Claro. Claro. Bien. Y ustedes te gustan nombrarte. No te gustan así. A ver, si... No importa ahora. Notan cómo se parte. Se quiebra la parte superior izquierda, cerca de donde está la manija. ¿Y quién estaría mirando hacia ahí? Ya sabemos que dentro de todo, François está mirando a estos dos cuerpos. Armel, vos que estarías mirando. O sea, ahora que escuchan la puerta rompiéndose, creo que sería raro no mirar. Bárbaro. Pero estaba mirando a la puerta y apuntando con el arma, en la parte importante, apuntando con el arma. Estaba preparado para dispararle a lo que sea que haya sido capaz de romper esa puerta. Ok, fuerza para romper una puerta. No creo que hay elefantes marinos en esta zona, quizá alguna especie de lobo marino. Nuevamente nuestro compañero empieza a hablar de lo que puede, de lo que se le cruza por la cabeza. Pero ¿por qué un lobo marino que viene todo de acá? Sí, 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 sí. Lo veo muy plausible. Sí, 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 sí. He escuchado reportes de lobos marinos destrozando a las personas. Póbrete, Armel. Armel. Vamos a decir, Armel, que te suena conocido lo que está apareciendo ahora. Armel. A ver, te estoy buscando. La imagen, ¿dónde está? ¿Qué estás buscando? Yo no pensé que había puesto una imagen en el foco. No, todavía no. Lo que ves aparecer. Así. Es una especie... ...de cuerpo. Una especie... ...de bicho. Parecido a estos que están ahí. Pero todavía más monstruoso. Es parecido al que viste en el agua caminando. Levanta una mano y con eso empieza a arrancar la puerta. Y ves una garra enorme. Tal vez su garra, su mano. Tiene el tamaño de tu torso. Es grande. Y la criatura también es enorme. No es una vista que sea linda. La criatura ruge. Y... ...pareciera estar enojada. Ok. No es ni un pájaro ni un lobos marinos. ¿Lo puedo ver, cierto? Sí. Bang. Primera respuesta a la aparición de un pobre bicho. Sí, sí, pobre bicho, pobre bicho. Y todo lo que tú quieras. Bang. Bárbaro. Ay. Perdón. Mientras todo esto sucede, y yo miro a los bichos, además de estar casi haciéndome pis sobre mí mismo, de casualidad, cuando vi los cuerpos vi que los mató si tienen una herida considerable, notoria. Ahora que le estás prestando atención, uno parece tener un agujero de bala, el que no está con ropa, en la zona del pecho. Y el otro, no, no llegás a distinguir por qué está así, en esa situación. Ante la duda, alzo, alzo ese, trato de arrastrar ese bicho, cerca de las escaleras, les digo, escapemos por las escaleras, pongamos esto para, para entorpecerlo. ¿Qué, qué, qué, qué estás pasando aquí? ¡Ah! Bang. Bien, hay una tirada de dispara. A ver, a ver, a ver. Sí. Dispara, perdón. Eh. Es. Arma corta, ¿cierto? Ajá. Sí. Estás. Estás quemando. Y disparás. ¡Ah! Sale el disparo. El tiro es horrible. Y medio que, donde estaba la criatura, le das un costado. Te notás tembloroso. La criatura derriba la puerta. Y el problema no es que esté la criatura. Sino que ahora sabe a dónde ir. Después de ese disparo, escuchó el ruido de dónde viene el ruido. Y sabe a dónde ir. Sabe a dónde apuntar. Los mira fijamente. Y vamos a prepararnos para un combate. ¿Puedo ver algo a mi alrededor a lo que sirva como para, cómo se dice, para hacer fuego? Fuego. ¿Sí? Exactamente tenés cerca, justo, todo lo contrario. Un extintor. Ah, pero también sirve. Yo le digo, su sed. Cabeza de chorlito. Vamos a... Tratemos de conseguir terreno alto. Siempre es mejor. ¡Corramos! ¡Armen! Escuchan... ¡Praf! ¡Praf! Y vidrio. Que parece venir de la zona del baño. Como si algo hubiera roto la ventana del baño y también estuviese por acercarse. Por aparecer. Tal vez no son uno solo. Es la primera idea que viene a sus cabezas. Tal vez no es el único. Tal vez estamos complicados. Tal vez hundieron el barco. Tal vez el barco ya está hundido. Tal vez fueron ellos, ¿sí? Es también una idea que viene a la cabeza. Y por favor, díganme cada uno lo que tienen en... De movimiento. Tienen que ir a la parte. Su hoja de personaje, a la parte de combate. La cuarta, quinta cosa dice ratio de movimiento. Cuatro, quinto. Nueve. Nueve. ¿Sabés dónde, Nú? Siete. Bárbaro. Vos sos de lo último. Y estas criaturas... Tengo que leerlo porque no me lo acuerdo en memoria. Pero un poquito más, creo. No me lo acuerdo. Déjame revisar. Tienen ocho. Podemos sobrevivir. Podemos sobrevivir. Así que van a ir. La mayoría, al menos. Elijan cuál de ustedes dos va primero. Si va primero Susse, o va primero François. Después va a ir uno de estos bichos. Y último va a ir Armel. Voto François. Bien. Bien. Eh... Dale. Eh... Eh... Insisto. Saco el cuchillo. Eh... Muchachos. Subamos. Subamos. Subamos por la escalera. Necesitamos terreno alto. Subes tú. Yo iré a todos ustedes. ¡Armel! ¡Corre! Y suelto el cuerpo del bicho acá a los pies de la escalera que estaba sosteniendo. Y trato de subir. Avanzo todo lo que pueda. ¡Bárbaro! Va a llegar a un cuarto de la escalera. Un tercio. Ah. Por acá. Sí, sí. Fijate que al lado izquierdo de la pantalla también hay... Sí. Está... A la izquierda de la escalera. Ah, perfecto. Tenemos doble pantalla para saber a dónde nos estamos dirigiendo. Y saber quién nos está atacando. Todo. Bien, bien. Después de esto... Es tu turno. Sí. Eh... Voy a apuntarle de nuevo. Voy a hacer bang. Y la idea sería, luego de hacer bang, empezar a subir la escalera. Bueno, entonces primero hacerme el disparo. Primero el disparo. Bang. Es muy preciso ese tiro, así que por favor hacerme el daño. Eh... Ah, ¿se tira por separado esto? Eh... Eh... Me debería... Me debería... Sí. Pero no me está dejando tirar el daño. Ah, el arma se tira por separado. Eh... Ahí está el daño. Está ahí el daño. Ah, sí. Seis. Eso. Bárbaro. Bárbaro. El disparo es muy preciso. Y va de lleno a la criatura. Vas a ver cómo... Eh... Tras terminar de rasgar la puerta... Pa. Sale el tiro. Te da la posibilidad, como vos dijiste, de... Tener toda la reacción posible de... No sabemos por qué, mientras estabas quieto, fallaste. Sí. Pero ahora que estás... Un poco más apurado... Pegás. O sea, tal vez lo tuyo es correr y disparar. El poder de la adrenalina. Sí. Disparar sin apuntar. Comprendo. Le pegás el tiro. Notás que lo herís. Que lo lastimás. Que le das de lleno. Y que la criatura se queda así mirando... Se tuerce un poco. Y mirá hacia adelante. Y vos empezás a subir los escalones. Y la criatura empieza a avanzar. Lento. Parece que tu disparo la hirió. Así que viene caminando despacio a gatas. Y llega solamente hasta ahí. Armel, tu turno. Ok, ¿dónde está el extintor? Si vos querés, en tus manos. Ok, está en mis manos. Entonces, primero me asomo acá. Por favor, que funcione. Y le tiro con el extintor. Vas a tratar de tirarle. Lo que hay dentro del extintor. O revoliárselo por la cabeza. No, no, no. Tirar lo que hay dentro del extintor. Bárbaro. Estas weas son de sangre fría. Así que deberían ser sensibles a las temperaturas extremas. Si no... Me voy corriendo. O sea, de todas formas me voy corriendo después. Pero... Eso. Y tiro para atacarlo con el... Obviamente, esto no es un arma a corto. Esto va a ser una tirada de... ¿Dónde está lo de...? De mecánica, vamos a decir. Mecánica, 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 mecánica. Todo esto. Es la columna en medio casi al final. Porque lo que tienes que hacer no es solamente apretar un cosito y ya sale... Lo que tenga que salir. Tienes que... Tienes que volverlo al público por no comprarme inspiración. Pero si tienes inspiración. ¿Tienes inspiración? ¿Ah, si tengo? Sí. Escucha, ya. Bueno, primero voy a tirar. Eso es al único que le queda. Ok. Claro. O su inspiración... Bárbaro. No. Ya se lo... La inspiración se usa tirando en el bonus igual. Ah, no, perdón, perdón. No importa, quedó bien. Sale... Casi. Lo mismo. El bonus era peor. Nos quedamos con esa 23. Empezás a levantarlo, a hacer así, sacudir todo y se... Nunca agarraste un extintor en tu vida. Y no te diste cuenta que tiene una traba de seguridad que tenés que destrabar para que no... ...se active porque sí. Entonces lo tenés trabado. Ah, chucha. Bueno. Pero, no te darías cuenta de esto. Y... La criatura viene. Bueno. No funcionó. Tengo que correr. Bárbaro. No vas corriendo muy rápido porque este cozo pesa. Está lo mismo. Si no funcionaba, en algún momento tendrá que funcionar. Bárbaro. Eh... Pasemos al segundo. Empiezan a escuchar... ...como... ...lo que sea que esté en el baño. Empieza a hacer ruido. Empieza a romper cosas. Y pareciera que también está entrando y acercándose al otro. Dice... No se lo tratan con eso. Cuidado. T miejscuare. Sí, alguna leyenda, algún artefacto antiguo que yo me haya cruzado alguna vez que sea parte de algún mito que involucre a estos, alguna criatura de este tipo. Te voy a dejar arriesgarte muchísimo y hacer una tirada de ciencia oculta. Tienes cinco. Dale. Bien, ciencia oculta. Columna de la derecha por el medio. O por arriba, no me acuerdo. Columna de la derecha arriba de todo. Oculto. Bien. Obviamente. Flash. Estás rebocando en tu cabeza, pero hay cosas más importantes que estar pensando. Tal vez el hecho de que subí. Sí. Voy a subir. Vamos. Vas a subir y ahora que ya tenés los escalones y te vas a dedicar solamente a subir, mientras tus compañeros están haciendo otras cosas, vos nada más vas a subir. Vas a llegar hasta casi arriba del todo. Y desde ahí, vas a ver cómo aparece arriba, más arriba, está lo que es el faro, el foco, lo que tiene que prenderse, que está obviamente apagado. Y en este lugar donde vos estás ahora, podés ver lo que parece ser un equipo para comunicarse, un equipo de radio. Además de, hay unas revistas por ahí tiradas, un diario viejo y mojado, una manzana comida por la mitad. Esto es un desastre. ¿Podridísima? No, no. Ah, bien. El diario... Voy corriendo a la mesa y lo primero que trato de hacer es usar el aparato de comunicación. Encenderlo. Eso vamos a tener que verlo el turno que viene, porque subir ya es bastante. Perfecto. Ver si... Sí, 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 sí. Llego a ver si el diario tiene alguna noticia que yo sepa de hoy. Una imagen grande de algo, no leerlo. El diario no es de hoy. Ok. Hasta parece viejo. Ok. ¿Succede? Pues succede, como se diga. ¿Desde dónde estoy? ¿Tengo ángulo para ver a la criatura? Muy poco. Subiré la escalera. Y mientras estoy subiendo, diré... Sube. Y cuando... Cuando estés suficientemente arriba, Dígale eso. Si no funciona mínimamente, el peso le va a doler. Y voy a subir todo lo que pueda. Bárbaro. Entonces primero vas a tratar de que Armel suba. Sí. Bárbaro. O sea, voy a subir y que él suba detrás mí. Ah, detrás tuyo. Eso lo tengo. Sí, sí, sí. Bárbaro. Yo me voy a poner a él, dependiendo de él. Te voy a mover a él. O sea, te voy a mover a vos después de él. Dale. Pero vas a ir adelante. Está bien. Van a ver cómo sale una segunda criatura de este lugar. Se va a chocar con la otra. Se van como a entorpecer un poquito entre sí. Pero una va a pasar adelante. Y va a llegar hasta los pies de la escalera. Y va a tratar de agarrar a Armel. ¡Armel! Un juego solo de ahora, ¿verdad? Mientras estoy viendo, tratando de descubrir qué falló con la weá, subo, subo, subo. ¿Todavía no es tu turno? ¿Todavía no? No. Tienes una criatura al lado. Vas a tener que hacerme una tirada de esquivar. Parte de combate, al lado de tu habilidad papel. Ok. Matrix, combate, esquivar. Por supuesto que puedo. ¡No! Sí. La criatura se te acerca. Y mientras vos estás subiendo un poco los escalones, ella te pega un garrazo. Y vas a ver cómo te rasguña todo el pantalón. Te clava los dedos. ¿Ves cómo te hace tiritas el pantalón? Tal vez en el futuro se vea lindo la ropa rasgada. Pero en este entonces todavía no se acostumbra. Déjenme buscar. Tengo... Está bien. Te va a hacer cuatro puntos de daño. Cuatro de vida... ¡Auch! En otros sistemas sería muchísimo. Pero en todos los sistemas de terror, cuatro de vida es un porcentaje feo, grande. En otros sistemas sería poco. Aquí es mucho. Acá es muchísimo. Sí, ahí están. Ahora sí, es tu turno. Ahora sí. A ver, estoy a punto de que le pego a este bicho culiado en el link para que se caiga por la escalera. ¿Qué tendría que hacer para hacer? ¿Dio un paso en las escaleras? ¿Qué? ¿Dio un paso en las escaleras? Sí. ¡Ponche de su madre! Entonces no subo corriendo. No. No. ¡Bárbaro! Van entonces a empezar a subir a los dos. Uno detrás del otro. ¡Vamos! Ustedes no van a subir tan rápido porque están como concentrados en otras cosas. Uno está concentrado en que no lo coman. Y el otro está consentado en No caerse en la escalera Que el bicho que está ahí no se coma a su compañero Pero tampoco, bueno No va a ir tan rápido como François que subió Como si para los pedos Hubiese visto A estos demonios, a estos bichos, sí Tiene sentido Van a llegar nada más hasta la mitad de la escalera Uno detrás del otro ¿Y podría intentar volver a Con el extintor? Sí, te voy a dejar Lentice un poco, pero Ahora sí, ahora sí Por supuesto, no Las probabilidades son máximas, pero no Yo sé que puedo Se confía ¿Dónde está mecánica? Por su coño Ahora el extintor, además Se le caen los hermanos Bueno, tres seguidas, a ver, ya Suficiente Entonces empieza Y le cae encima al bicho Que medio que se tropieza No se hace daño, pero se tropieza con esto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? De comunicaciones Y grito Ayuda SOS Merci Sí, por favor Help 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 Y mientras Hablo con el Trato de hablar con el dispositivo Si es que prendió Si es que prendió Tiro para todos lados Trato de ver si Si arriba en la torre Hay indicios de algo O si escucho que viene otro bicho Porque ya que estamos Pueden llegar a venir por donde sea O si veo ventanas rotas Hacerme una tirada de descubrir Descubrir Aunque descubrir es parte de la ciencia No, hacerme mejor una tirada de inteligencia Listo Limpia Tuqui Che, no puedo tener ningún éxito hoy ¿Qué anda? No sé qué pasa Te vas a quedar Hablando a este coso apagado Tocaste una tecla y te pareció que se movió No vas a escuchar respuesta No vas a escuchar respuesta No vas a escuchar respuesta Hasta que mirás para un costado Insultando un poco Y vas a ver perdido tu turno en Gritarle al viento Y cuando termine este turno Vas a notar Que el coso no está prendido Porque hay un cablecito ahí Que está cortado No sabés si cortado Pero no está conectado A lo que tendría que estar conectado Bien No le va a llegar la electricidad ¿Sigo teniendo movimiento? ¿O no? Eso fue todo Eso fue tu Tú, tú, tú todo Perfecto Perfecto ¿François? ¿François? ¿François no? Sí, decime Eh, Susette quería decir Susette Eh... Tengo a un compañero Que está interrumpiendo Y que no está logrando mucho Y tengo una criatura Que parece ser que se está tropezando Por un error de mi compañero Pero se está tropezando Sí ¡Bang! Bárbaro Disparás Eh... Aquí El tiro No es correcto No le pega Se te clava En uno de los cositos En uno de... De la partita de metal De la baranda De la escalera Es difícil disparar Teniendo tanto Entre medio de los escalónicos Después de hacer este disparo ¿Te diste cuenta De que pudiste haber disparado Desde el lado de adentro De la baranda Y apuntar más derecho Pero bueno Vos hiciste entre medio de los escalones Habrás visto muchas películas Habrás visto la primer película de acción Como mucho No sé si Yo me acuerdo Ya si había surgido Puede ser Este bicho Se tropezó Y el que está detrás Lo pasa por encima No le va a importar mucho Y se va a tirar Violentamente Hacia Armel Pero por suerte No llega a agarrarte Nada más llega a atacarte De vuelta Hacemos una tirada de esquivar Vamos, ahora sí Ahora sí sale Matrix Espérate No estaba en combate Armel Se confía en ti Si tan solo tuviera un cuchillo Sí o no A ver Es que or No Matrix Matrix No 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 Yo te veo joya No 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 Lo cual Lo cual significa Ya tenés una herida grave Esto empieza a entorpecerte El movimiento Empieza a complicarte El subir Empieza a complicarte El desplazarte ¿Arriba? ¿Arriba? ¿François? Este Perdón Antes de eso Este se levanta Y empieza a subir Detrás de su compañero Amigo Camarada No sé lo que sea ¿François? ¿François? Bien Eh Veo esto Que 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 es imposible Digo Primero Bueno Nada Siento Corriente de viento ¿De casualidad? Sí Sí Ok O sea que Está abierto Algo Ventana Vidrio Lo que sea Bueno No 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 Corran Muchachos Corran Merde Y subo arriba A ver el faro Y trato de ver Si hay alguien Si está el faro Si lo puedo Encender Para hacer alguna señal A alguien A los botes A lo que sea Y miro Mientras voy subiendo Miro Atento A ver si me Si hay Algunas de estas criaturas Antes de Lanzarme de cabeza ¿No? Bárbaro Va a ser Vos lo que estarías buscando Es Poder prender la luz Claro No funcionó la comunicación Vía Oral Trato de usar una comunicación Vía Visual Bien Para pedir auxilio Aunque sea tarde que llegue Por lo menos que nos vengan No sé Cuchillo en mano Siempre Haceme Haceme Por favor Una tirada Nuevamente De inteligencia Rezando De que Ahora sí Puedas encontrar Lo que necesitas Poder mental Poder mental Vamos Hay una propaganda En Twitch En Twitch No sé si No 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 Qué cerca Por nada Por nada Saben que Saben que En este sistema Se utiliza algo Que se llama Puntos de suerte Que Las campañas Muchas veces se hace Para Yo qué sé Cuando estás cerquita A tres Cuatro puntitos Te lo deja Gastar Esta suerte Y Descontarlo Pero Esto es un one shot Y los one shots No tiene gracia Que tengas 60 puntos De suerte Para Así que No No estamos jugando Con suerte Lo hemos acordado Estoy de acuerdo Lo hemos acordado Y también Hemos acordado La cantidad De inspiraciones Que cuántas eran Que era una Pero Bueno No tengo problema En que tengan Un poquito de suerte Ya Bastante mal Está yendo Así que Si está permiso Si se puede Que se habilite El permiso Para que tenga Más inspiraciones Esta gente Por favor Por favor Yo Creo que voy a votar A favor De la moción Me considero Lo suficientemente Imparcial Para decir Espera De mi veo Creo que Puel No ha tenido éxito En ninguna tirada No me acuerdo Una tirada de Puel Con éxito Así que Puel Satan se lo merece Yo al menos Dio un disparo Así que León Si podés Darles el permiso También significa Que yo voy a poder Sí Una más Sí Ya tiene una No gasté Mi bicho pega En los ataques De una Creo que ni siquiera En la tirada De prueba Puel Todo Exito No No Saco un 90 Perfecto Ya se puede Ya está habilitado Pero que la compro Yo mismo No, no, no Los jugadores No pueden comprar Esa es yo mismo No me voy a entrar 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 Que de gata tu punto Vení en la siguiente Expedición O lo que sea Y ahí gástatelos ¿Te puedo comprar yo Una Puel? No 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 Dicen que no les deja Pero No Se está muriendo Se está muriendo El internet de point Ahí está Ahí pueden comprar Una para armel Ahí se le dio Una para armel Bárbaro Vamos a pasar Vamos a seguir Hacia adelante Subís Subo No encontrás Sí, sí Se le tildó la cámara No pasa nada Subís No encontrás A primer vistazo Lo que necesitas Para esto Porque la luz No No sabés cómo funciona Este Faro No tiene la teclita Que tienes vos en tu casa Para prender la luz On Off Claro Eso no está Vos la tendrías en francés No sé cómo sería En francés Prender y apagar No No lo tendría Nadie quiere Nadie quiere averiguar eso Google Translate Sin embargo Sin embargo Sin embargo nada Eso es lo que Termina pasando Con tu turno Lo que sí notás Es que las ventanas Están Están todas abiertas Hay dos ventanas Una a cada lado Y están abiertas Cuando mirás hacia afuera La tormenta Empieza a disminuir Casi a irse Y de fondo Se puede ver el barco Totalmente ya Casi hundiéndose Y yéndose hacia fondo Y cómo parece Que viene uno más A la distancia Un barco un poco más grande Sí, no te van a ver El faro está apagado Sí, sí No Entonces Todavía no puedo usar La esa inspiración No, es para el próximo turno Perfecto ¡Suban muchachos! ¡Suban! ¡Hay un barco! ¡Necesitamos prender Este maldito fajo! ¿Ranzuá? No, perdón ¿Susete? Tu turno Me estoy viendo muy tentado Tentado en darle una patada A esta criatura Pero creo que ¿A la criatura te referís? ¿A Armel? No, a la criatura No, a la criatura Ah, Armel es humano Creo Pero Creo que voy a hacer otra cosa Me quedan tres disparos Y tengo una ráfaga de tres disparos Vas a gastar la ráfaga En la criatura Que no es Armel La que está delante de él Sí Bien Hacer esto Te va a quitar cualquier posibilidad de movimiento Sí, está bien ¿Hace? ¿Dispara? Gente Uso la inspiración Por favor No sobrevivir en ninguna mesa de Adria Los disparos son horribles Desastroso Gastás Los tres tiros Pa, pa, pa Y Armel Se asusta con esto Y te sacudís así Él hace que medio falles No es su culpa Es culpa tuya Pero Es su culpa Para mí es su culpa Permitime ¿Dónde está? Acá está el bicho Acá Vamos a ver Dónde tengo Su tirada De esquivar Para que la vean ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es ilegal Y la mostré todo 30 El que está en el piso Que al que estabas adelante No hay forma Pero al que está en el piso Tenía la posibilidad Que le dé un disparo Pero se consigue moverlo Justo y necesario Para que Falles Se va a levantar El que está ahí Se va a dar media vuelta Mira a su compañero Y después se levanta Y va a querer Atacar No me acuerdo El nombre del personaje Armel Se van a atacar Ya Que vengan de uno No 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 te preocupes Yo saqué Un 95 En el lado Así que El bicho Se está Levantando Para golpearte Y empezás a ver Cómo se patina Y hace Y da un par de Cabezazos A Los escalones Más cercanos Después de Armel Así que Esto frena Un poco A su compañero Que baja Porque le está Por caer Un bicho encima Ellos tampoco quieren Que les peguen Los bichos Y es tu turno Armel Ok Rodeo a mi compañero Y subo Bien Lo dejás atrás Vos estás muy complicado De movimiento Ok Te lastimaron bastante Entonces No vas a poder llegar Muy muy arriba Vas a quedar Hasta acá Ahí te muevo Ok Me conformo con eso Su set Perdón François Va a tener la posibilidad De revisar Nuevamente esto Sí Y te voy a dejar Que me tires Un dado De inteligencia Y me tires Un dado De cuatro El dado De cuatro Se le va A restar A los decimales Quiere decir Que si te sale un ocho Y vos me sacás Un dos en el dado Se va a restar Va a quedar Un seis ¿Se entiende? Bien Perfecto Entonces tirame Un dado de cuatro Y Tu inteligencia Inteligencia Y un de cuatro Ya había sido Tu primer éxito Así que De una Encontrás Donde está La caja Para levantar El switch Está detrás De un Como ves Un compartimiento De madera Que ves ahí Agarrás Corres la tapa La rompes Le hiciste pelota Contra la pared Y bajás El switch La rea vuelta Para que justo Te dé de lleno La luz Del faro Cuando se prende Dite Exacto Así que Por favor ¡Lo prendí! ¡Suban! ¡Suban! ¡Ay! Me corro Me corro Hacia el costado De la luz Me tapo con la galera Haceme Una Tirada de Constitución Constitución ¡No! Podés arriesgarte Y gastar La supervivencia Que te queda Lo hago Bárbara ¡Sesenta y seis! Rando A Cuando la luz Conseguís Activarla Y te da de lleno En los ojos Las ventanas De este lugar Llegan casi Hasta el piso Y terminan Dando a Hacia una rejita Que está del otro lado Con una pequeña baranda Cuando te pega De lleno en los ojos Y sentís como la baranda Detrás tuyo Toca tu espalda Tu cuerpo se inclina Y empezás a irte hacia abajo Te voy a dejar Te voy a permitir Tener una tirada De suerte De fortuna No de la característica suerte Si Sino para agarrarte Va a ser destreza Es usted Una persona más generosa No, no mucho Buena esa Vas a conseguir agarrarte Con las dos manos Y quedar De acá De las axilas Agarrado Y gritando A tus compañeros Que te den una mano Que te ayuden Estás al borde Del precipicio Ok Tu turno Si Quiero subir Hasta Quedarme Cubriendo A Digamos Mi compañero Me voy a preparar Para Me voy a poner En posición De guardia He sido militar Estoy entrenado Para pelear Me voy a colocar En posición de guardia Para Intentar Empujar O golpear A la criatura Si se acerca Lo suficiente Quedarme arriba Cubriendo A mi Digamos Compañero Bárbaro Y va a ser turno De la criatura La cual va a subir Molesta Porque se Lastimó Sola Y va a tirarse Encima tuyo Si Se tiró Ataque Supongo Si Primero Tiramos Un golpe Desarmado Ok Tiras el puñetazo Es un buen golpe Pero la criatura consigue esquivarlo Y ahora va a atacar Ella Está bien Voy a gastar mi inspiración Porque un 80% no me gusta Me queda otra Así que Problema de ustedes 90 90 90 90 90 90 90 Tirame una esquivar Creo que no la paso ¿Cierto? No La criatura se está cerca Y te pega Un Buen rasguñón Más cerca Vos también atacaste 6 de daño Ouch 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 La otra se empieza a acercar Empieza también a correr A subir Y hace exactamente lo mismo Nada más que su compañera Le estorba Así que su tirada Va a tener un poco De Complicación Déjame revisar Cuanto tienen para golpear Falla No voy a gastar La otra inspiración Todavía Todavía Armel Tu turno Subo corriendo Subo corriendo Y en el segundo piso Se me ocurrirá El segundo piso Bueno Al final En el último piso Se me ocurrirá algo Llegas hasta acá Cuando vas subiendo Distinguís como La radio esta Que estaba ahí Está desconectada Que por eso No se podía hablar Pero Vas a seguir subiendo Y vas a ver A tu compañero medio Colgando Si vos no estuvieras Impedido de tu movilidad Por esta lastimadura Llegarías a él Pero Complicado Me quedo ahí Viendo La cara de desesperación De Paul Me da penita Aguanta Es trágico Francois Oui ¿Cuál es? Decime qué hacer Siempre podés soltarte Y comprobar Si los humanos huelan Cuando Cuando esa fugaz Idea Pasa por mi cabeza Veo como cae la galera Por toda la pendiente ¿Sigue lloviendo Súper extremadamente Recuerde? Ya Va bajando Ya frenó Ahora la tensión No la pone la lluvia La pone todo lo demás No Claro Eso no me cabe La menor duda ¿Puedo Intentar subir? ¿Sí? ¿Podés? Lo hago Yo te lo voy a impedir De una tirada de fuerza Si algo te lo impide Vas en el lado Fuerte es el primero ¿Tiraste dos veces? ¿Tiraste dos veces? Ah, sí 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 Porque tiré primero Y no No lo vi Aparecer Así que toqué otra vez Pero Los dos fueron Igual es un extremo Sí 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 Uno es el Sí El 12 El 12 El 1 Es el ideal Lo perfecto La mejor tirada Que no va a funcionar Porque Roll20 dijo Quiero que sufran Fue Roll20 No yo No le estoy pagando a Roll20 Por debajo de la mesa Al menos no Que nosotros sepamos Tiene un brazo Que no se ve en la cámara Lo que Si Si me permití Vas a conseguir subir Sí Lo que Lo que me doy cuenta Es que En vez de tratar de subir por arriba Como son barras Lo que puedo hacer es Tratar de pasar por abajo Entonces Bien Para no hacer tanto esfuerzo Y como lo hiciste con fuerza Con bastante virtud Todavía tenés posibilidades De hacer algo Bien Eh A ver Quisiera entrar Va No sé ¿Veo algo Algo que me llame la atención Por fuera ¿Veo otros bichos Acercándose Por ejemplo Eh Por suerte no Bien Solo están los de acá abajo ¿Hay algún objeto Contundente O cortante Que pueda Usarse como arma? ¿Por acá cerca? ¿Viste Las pistolitas? De bengala Son para Esas Mismas Bien Agarro La agarro La agarro Entro cerrando La No sé si Si estaba todo abierto Entro cerrando La puerta La ventana Lo que sea Una Bien Y hasta ahí Bien 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 Y me atino A agarrarla Eh Y le grito A Suset Suset Tenemos una Bengala Subí rápido Está más preocupado Está más preocupado por otras cosas Suset Suset ¿Qué vas a hacer? Nos podemos encandilar A ver Pregunta ¿Qué tan difícil sería Empujar a uno Para que caiga sobre el otro Y ambos vayan para abajo? Tendrías que pegar el ataque Y que Él no esquive Y además de eso Eh Después El de abajo Fallé Eh ¿Cómo se dice? Fuerza No creo que sea muy conveniente Intentarlo Todo puede pasar Es una patada La patada hace su cierta cantidad de daño Y si te sale El héroe Estaría muy lindo Que ahora venga justo ese uno Si Hubiera estado bonito Tira Eh Te haré eso Lo prepararé Y Pensando en un tiempo En el que Tenía que dar patadas En puertas Le daré una patada Intentando Tirarlo para abajo Creo que no ¿Cierto? No Le tirás la pata La patada Y Conseguís Tocarlo Pero El equilibrio Te falla Y caes un poco Sentándote En uno de estos escalones Con la criatura Ya bastante más cerca Es su turno Lo voy tirando La esquiva Si Lo esquivas Porque en ningún momento Pactamos que yo te podía Cancelar las tiradas Con mi inspiración Pero lo tuve que haber hecho Gracias por no habernos Dejado pactar eso Entonces Se te queda encima Y vas a ver Como aparece El otro Para hacer exactamente Lo mismo Y quiero otra esquiva Lo estaba siendo Interrumpido Por el anterior ¿Cierto? No Me caches Por eso Le modificaría La tirada a él No a vos Me caches Por dos Se te abalanza Se te viene encima Y Se levanta Y sentís la garra Del bicho Como te rasguña La cara Te pega No me acuerdo Si tenés lentes O algo por el estilo No Bueno Bueno porque si no tendrías Sentís como te rasguña el ojo Y Cuatro de daño Gente no estoy bien Estoy para nada bien Nadie lo dudaba Toma el cabro La herida es grave El ojo El ojo Bueno Tal vez me inspire en vos para este disfraz Si Me recuerda A ciertos compatriotas De como salieron de la primera guerra De la gran guerra De ser Mejor dicho Armel Tu turno Tu compañero Está Ok Aquí en este lugar ¿Qué cosas veo que puedan servir para No sé ¿Qué cosas veo? ¿Qué objeto de la mano tengo? Tenés diario Tenés un par de cuadernos Una manzana a medio comer Un banquito No una silla Un banquito Un chiquitito La radio Que puede servir para hablar ¿Quién sabe? No Lo que sea que vaya a llamar por la radio No va a llegar Antes de que estos bichos lleguen a carrera Así que No sé Arrojo el banquito Algunos de los bichos en la cabeza Me gusta Bárbaro Desarmado el ataque A ver No hay una Es bastante específico Este sistema Pero no tiene tirada Con banquito Que encontraste Al lado Eh Ufff No hay buena Tragate este banquito Conchete Madre Le pegás tirame un D4 poderosísimo, uno de daño por banquito el banquito va le pega en la cabeza al que está delante que es el que no está venido y empieza a caer hacia abajo y cuando llega hasta abajo se parte entero el banquito uno de daño uno de daño siempre es uno de daño que sigue es ¿cómo se llama? François se llama François Dubois ¿qué es eso? corre por la escalera hasta acá un segundito, gracias ¿quién es? ¡eh! gracias por la RAI ¡eh! gracias los chicos están complicados no, para nada estamos complicados puede ser acercándose los últimos turnos así que vengan a disfrutar de este especial de Halloween que estamos haciendo cuando Call of Cthulhu y tal vez puedan presenciar como termina con ellos si François bajo corriendo por la escalera hasta acá preparando el arma la bengala y en francés le grito a los dos que se cubran los ojos esperemos que los bichos no hablen francés exacto yo estoy esperando que los bichos no hablen francés bárbaro y disparo en a ver si se marca la línea que quiero acá digamos desde esta abertura y trato de pegarle a la pared cosa de que no haya mucha chance de que el destello no les dé no los deslumbre le apunto a ellos le apunto acá a que el disparo pase por esta abertura y estrelle arriba de ellos para que lo vean porque si estrella abajo la verdad que al pedo hace un disparo con arma de fuego arma corta lo tenés columna del medio no, no en la columna del medio ah hum gun eso bien tuqui ahhh falla los otros dos que tienen que cerrar los ojos háganme una tirada de destreza quien lo diría pase una tirada nutre ambos voy a hablar voy a hablar con el de roll 20 porque teníamos un acuerdo y me está fallando el disparo sale pero va a pegar acá lo que va a hacer que vos que es un poco sin vicio pa sale la la el disparo la luz está ahí empezás a ver como había cables había diario y esto poco de fuego empiezo a ver un poco de humito y fueguito saliendo de esta dirección los compañeros no quedaron ciegos vamos a ver si consiguen no quedar calcinados que puedo hacer ir hacia el fuego o intentar empujarlos creo que voy a intentar empujarlos lo tenés medio encima así que si o si es empujar si vas a empujar en este caso te voy a dejar hacerlo con fuerza con fuerza gracias directamente si pero ellos también van a tirar fuerza eh bueno no es mi día su set hoy ibas a por ir cuando te vas a balanzar para tratar de derribarlo él tiene más fuerza él te agarra y haces hace un costado y desde arriba medio sin sin posibilidad de ver realmente lo que está pasando François porque acabas de dejarte ciego vos mismo en un momento vas a escuchar un ruido como algo que cae un insulto en francés y contra el piso plaf y de repente yo dudo de si eso no era mi imaginación con el estrés recordando qué habría pasado si yo me soltaba de la baranda hace dos segundos ¿dijiste que tenés estrés? eh si bárbaro entonces tirame una cordura dale éxito bárbaro te contenés lo justo y necesario el cuerpo cae armel vos lo estarías viendo por el rejado como decora el suelo es como es como que hizo una nueva pintada muy lindo parado si vamos a hacer una fiesta de disfraces es un lindo lugar para poner en la entrada así como para asustar pero esto no es una fiesta esto no es una fiesta de Halloween ni de disfraces tu compañero acaba de dejar de ser parte del grupo y los bichos empiezan a subir aceleradamente y van a tratar de atacar al que está ahí al que no puede ver básicamente pero uno solo va a atacar porque el otro va a ver el fuego que está empezando a crearse y va a empezar a bajar venga tenés que hacerme una tirada de esquivar pero tiene que ser un éxito muy grande no bárbara la fruta madre sacate ocho de vida ya mismo y el bicho después de eso se ve también el fuego pero ya estamos queriendo atacar tengo una herida mayor mayor igual es la herida que tiene Suzette pero la tuya también es grave no sé de qué hablas no tiene ninguna herida Suzette ya no queda Suzette es verdad no es herida Suzette es una herida hay mucho hay poco Suzette en esa herida es una hora dadaísta ¿cómo me saco vida? ok subo más y veo que hay acá la mano que puedo usar subís más y ves que hay la mano que puedas usar bárbaro estaba terminando de editar uh estás en el horno hay trapos que sirven para limpiar los vidrios hay este cosito que es para pasar por los vidrios viste y dejarlo como más limpito pero es una goma así que tal vez no hace daño el palo es una cosa chiquita dentro de todo no va a hacer mucho daño que estaría bueno que haya una pistola que tire algo pero ya la gastaron pero vos sabés que entre tus cosas y si hubieses revisado tu equipo te darías cuenta que tenés un bisturí ok en la situación en la que estoy el bisturí no sirve de mucho peor es nada ok eh pude haberlo dicho antes sí pero tenía gran este farón funciona con electricidad ¿cierto? sí ok y abajo el incendio ¿cómo va? el incendio está acá está recién empezando dentro de todo está agarrando ahora el diario que estaba viejo entonces se está prolongando en cualquier momento va a empezar a oler a manzana cocida ok exquisito ya supongo que me quedaría con el bisturí en alto y como no sé si vos entre comillas preparar la acción pero si un bicho se acerca le clavo el bisturí en el ojo para que se caiga el incendio dale bien eh tu turno Francois eh veo con claridad sí sí déjate ciego un segundo tal vez tenga repercusiones en tu vista tal vez pero no sabes veremos bien veo que adelante mío tengo un bicho y que otro escapó al ver el fuego escapar es un decir está bajando las escaleras sí te echó para atrás está bien o se fue a comer a tu compañero alguna de las dos una de dos bien eh estoy pegado a este otro estás al lado sí monstruo bien lo que voy a intentar entonces es ponerme suelto la pistola y con el cuchillo quiero saber no sé si es si es viable pero más que nada ponerme en una posición defensiva en vez de atacarlo pretendo pretendo esquivarlo usar la escalera para esconderme atrás yo no estoy bueno sí yo en general había pensado que me estaba parando sobre este piso para apuntar con el arma no estando en la escalera entonces estaría pensando como que bueno agarro la escalera y la interpongo entre nosotros trato de usar un poco eso y el cuchillo como para estar atento y esquivar a cualquier tipo de ataque a ver si pensando en que el este otro monstruo tal vez eventualmente baje al ver como su compañero no sé me pongo la defensiva digamos ¿puede ser? sí te voy a dejar que eso le complique un poco la tirada genial porque yo si tenía que tirar algo ya estaba al horno sí, sí, sí ya sabemos esta puede ser una tirada muy compleja para vos mirada que puede llegar a lastimarte incluso así que vamos a mostrar el ataque voy a dejar que salga la tirada pero yo todavía tengo inspiración lo justo es justo es un 10 11 un 11 es un 11 y la desventaja por yo estar defendiéndome bueno voy a agregar un dado de 10 y sale 16 sale 6 sería 17 vas a hacerme un esquivar y tiene que salirte menos de eso oh pero por supuesto esto me recuerda a los viejos tiempos amigo cuando todo me salía mal y por eso dejé la delincuencia maldita sea ¿por qué me haces tirar? para ser justo es más divertido está muy bien está muy bien bueno no estaba destinado a sobrevivir todo todo sea polar del todavía puede salirme un 1 en el dado de ataque te tienen que salir dos 1s 1 no qué pena qué pena chau chau adiós vos estabas ahí tratando de concentrarte en esquivarlo en el momento en que ves a tu compañero levantar una escobilla para limpiar una ventana eso te distrae un poco y no ves como la garra de el bicho apunta hacia vos y se te clava en el pecho la otra se te clava en la boca te desgarra un poco te lastima y después de eso te hace bajar un par de metros por las escaleras por la armel por la ok está la cagada no sé qué chica hacer supongo que mi compañero oye si oye que mi compañero no no creo que vuelva mi compañero así que hay alguna forma de cerrar acá si ok me voy a cerrar está la puerta de la trampilla abajo se está incendiando pero puedes poner esta trampilla para cerrar si y ahora voy a ver el faro alcanzo a encenderlo al final o no no me acuerdo está prendido está encendido ok voy a ver si le puedo hacer señas a algo con mi faro como moviendo la lucecita para acá para allá para ver si algo la ve Armel vas a notar como un barco empieza a responder brillan dos luces como si te estuviera haciendo gestos de que te está viendo y empezás a ver como empieza a moverse de esta dirección desde abajo ves que viene humo desde abajo notas como se escuchan pisadas saliendo bajando las escaleras te vas a quedar ahí incluso vas a tener que salir un poco afuera y pararte en esta exposición para que el humo no te sobrecargue lo cual te va a permitir ver salir a uno de los bichos llevándose el cuerpo de uno de tus compañeros el cuerpo de François sin su gorra sombrero sombrero lo vas a ver como se va alejando espacio al cabo de media hora va a llegar una persona este barco cuando se acercan vos podés decidir bajar y verlos buscar ¿qué vas a querer? ¿vas a salir de ahí? ¿vas a querer abrir la trampilla? ah, sí porque gente ¡eh! bárbaro cuando haces esto te vas a notar como hay humo cable el cable se está quemando y el humo te empieza a molestar el fuego se concentró totalmente ahí y ya se apagó zafaste que toda la estructura sea de cemento y metal y el no ser de madera no se prolongó y era un fuego mínimo ¿vas a poder bajar? cuando llegues abajo vas a ver cómo entra por la puerta un hombre con un pasamontañas que le cubre la cara que le cubra acá más que un pasamontañas tal vez una bufanda una bandana le podés ver los ojos lleva un arma bastante moderna te va a empezar a preguntar en un inglés vos no le vas a poder contestar va a empezarte a hablar en español bueno tampoco le vas a poder entender yo no hablo español te van a agarrar te van a guiar te van a llevar hasta su barco que bueno vas a ver que tiene el logotipo de este barco de la corporación que vos te contrató se van a esposar amor de azar amor de azar no sabías que esta corporación que se la no era lo mejor pero era buena plata las noticias van a hablar de un fallo en la electricidad del faro que llevó a que la gente de ahí se asustara se tirara al agua perdiéndose sus cuerpos y hasta ahí se sabrá de ustedes o de cualquiera una pena y hasta acá la sesión hasta acá el especial de Halloween de la taberna de Roll ya pero descubrí una nueva especie la curiosidad mató al gato chicos como lo pasaron espectacular todo bueno todo bueno una gran primera experiencia de jugar esta semana de YouTube si hace tiempo que quería hablar de este sistema y la verdad está bueno los chicos eran novatos los tres no novatos en este sistema vos tenías algo de conocimiento si alguna vez he jugado si no sabía que tirar de 100 generaba que la probabilidad de fallar sea siempre alta que por algún motivo si si por algún motivo fallaste casi todo 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 no había forma espero que los que estuviesen allá escuchándolo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros hace mucho tiempo que veníamos hablando o escuchando de especiales Halloween de la taberna y conseguimos hacerlo se consiguió dar espero que lo hayan disfrutado lo mismo que lo disfruté yo no sé los chicos espero que también no sé si lo habrán disfrutado sus personajes que bueno uno desapreció el otro se lo llevó un bicho y el otro se convirtió en papilla en el suelo es un buen resumen es un buen resumen puré de su set sin más y viendo que ese nos hizo bastante más tarde de lo normal vamos a pasar a despedirnos chicos muchísimas gracias a los que están muchísimas gracias Hugo gracias a Lu por este hermoso overlay gracias a Bachi por la intro la pre intro del ya volvemos todo hermoso realmente gracias León por estar poniéndonos la musiquita la tormenta todo de fondo y servirnos de productor gracias Lu por venir gracias a nuestro bardo del D&D a Puel gracias a Faust también a todos voy a pasar los anuncios de cierre voy a tratar de quitarme esto de la cara claro vos solamente querías que nosotros estemos parecidos vos querías llevarnos a ese punto a la herida claro yo soy la representación de cómo quedaron ustedes estaba ahí desde el principio de la partida no perdimos cuenta este master que espoilea desde el principio ahora con esto quedó más como suco que como alguien ha dicho no tal cual tal cual tendrá que ver con algo respecto a una partida de avatar no lo sabremos o tal vez a especial caliente no bien para despedirnos gente gracias a todos por acompañarnos hoy queríamos hacer esto para cerrar y recordarles que la semana que viene vamos a tener un mini parate de los streams y recién vamos a volver la semana siguiente el 7 del 11 creo que cae martes el lunes eso cae el lunes si bien vamos a volver esa semana con los streams y todas las cosas pueden aprovechar y ponerse al día tanto con la crónica como con la campaña como con expedición que ya bueno termino mirar el one shot de la semana pasada de leyenda que se estrenará durante la semana no olviden comprar estas bebidas con una cantidad no ilegal de cafeína si me permiten normalmente el notici dragones que hacemos el primer miércoles del mes sería este miércoles 2 pero no lo va a hacer tal cual como dijo adrio va a ser la semana que sigue el stream el miércoles 9 aprovecho para para dar ese chivo lo extra así que sin más nos vemos pasen lo lindo un placer chao chao gente linda au revoir adieu chao chao